No existe una ética más que como concepto filosófico, es decir, como norma de comportamiento. Como norma de comportamiento, existe primero una ética de clase. Una ética de la clase dominante, además. Que impone la clase dominante. Exacto, que impone las circunstancias de vida incluso de las personas. Hubo un libro que publicó José Cuelli hace muchos años que se llama Mesa y Anexas. Así como no. Bueno, ¿te acuerdas cómo narra la formación de la ética personal de unos niños en Ciudad de Aguacoyo? La admiración por el judicial, el miedo, el desprecio por la madre, la turbiedad de las relaciones personales. Ahí es donde se forma la ética. Leas o no leas. Leas o no leas.